Hola chicos, ¿qué tal? Buen día para todos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta nueva semana con un nuevo tema de nuestra clase de español. Y pues ya tengo ahí en pantalla el tema que vamos a estar estudiando, titulado, el sujeto y sus modificadores. Si hacemos un recuerdo, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la oración gramatical y aprendimos dos tipos de oraciones. La oración simple está compuesta solo por un verbo, ¿verdad? O en este caso un sujeto, predicado y un verbo. Y la oración compuesta que también tiene sujeto, predicado y puede integrarse dos verbos o más. Estuvimos haciendo ejercicios muy amplios y espero que ese tema haya quedado pues entendible. Vamos a ver ahora lo que nos compete para esta semana. Vayan tomando nota, por favor. Es un temita un poquito largo el día de hoy, pero muy importante. Vamos a decir que en todas las oraciones se habla siempre acerca de alguien, acerca de algo. Y eso se refiere el sujeto, ¿ya? El sujeto es un sintagma nominal formado por núcleos. Y sus, por el núcleo y sus modificadores. Yo también les mencioné en la clase pasada. Cerca del núcleo del sujeto, ¿verdad? Que a veces lo tenemos ahí, no lo podemos ver, pero sí se menciona, se entiende, ¿verdad? En el sujeto, el núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre personal. Así es de que debemos ser muy observadores y tener en cuenta siempre eso. Estos puntos que están aquí. Si el sujeto está formado por dos o más núcleos, se le llama un sujeto compuesto. Así que eso, vamos a tomarlo en cuenta a la hora de las oraciones. Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo de esta oración. Marta, Lucía y Adrián estudian. Marta es un sujeto. Lucía también. Y Adrián también es un sujeto. Tenemos tres en esa oración. ¿Qué hacen ellos? Estudian. Entonces, esta es una oración de sujeto compuesto, ¿ya? Porque tiene más de un sujeto. Ahí está la regla. Si el sujeto está formado por dos o más núcleos, se llama sujeto compuesto. Muy bien. Sigamos. Tenemos otro tipo de modificador. Se dice que el sujeto es expreso cuando aparece escrito en las oraciones. Por ejemplo, El caballo corre rápido. ¿De quién estamos hablando? Ah, muy bien. Del caballo. ¿Y qué hace el caballo? El caballo corre rápido. Muy bien. Entonces, ahí podemos identificar ese tipo de sujeto expreso. Siempre va a aparecer escrito en las oraciones. Luego tenemos el sujeto tácito. El sujeto tácito no aparece de forma explícita. Pero se puede identificar por la conjugación del verbo. Por ejemplo, salió muy temprano. No nos está diciendo quién salió temprano. No nos dice Juan salió muy temprano o Rogelio salió muy temprano. No nos está especificando. No nos está especificando. Pero podemos, ¿verdad? Identificarlo nosotros mismos porque lo podemos pensar. ¿Quién salió muy temprano? Pudo ser él, él salió muy temprano, ella salió muy temprano, usted salió muy temprano. Entonces, por eso aquí lo tengo entre paréntesis, porque cualquiera de estos podría ser el sujeto. Y a esto se le llama sujeto tácito, porque no aparece de forma explícita. Pero sí se puede identificar por la conjugación del verbo. ¿Qué hizo? Salió. Del verbo salir. Vamos a ver ahora estos modificadores del sujeto. El modificador directo. Tenemos el modificador indirecto y la aposición. Son tres elementos muy importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar una oración para poder identificar todo. ¿Qué es el modificador directo? Lo vamos a abreviar con la letra M minúscula y con la letra D minúscula. Eso va a significar modificador directo. Es el artículo o adjetivo que se une directamente al núcleo del sujeto y concuerda con él en género y número. En el modificador indirecto lo vamos a abreviar con la M y la I minúscula. Es la construcción formada por un término unido al núcleo por medio de un subordinante, pero también por medio de una palabra o de un enlace. En la oposición es la construcción que acompaña al núcleo y puede intercambiar de función con él. En otras palabras, es una explicación, es una aclaración del sujeto. Puede sustituir al núcleo y tiene un sustantivo. Veamos la siguiente oración. La hacendosa mamá de Juan, María Elena, lava la ropa. ¿Cómo se llama la mamá de Juan? Se llama María Elena. Bien, escuchemos de nuevo. La hacendosa mamá de Juan, María Elena, lava la ropa. Vamos a identificar el núcleo, ¿verdad? Los sujetos, modificador directo, modificador indirecto. La aposición en este caso. La hacendosa mamá de Juan, aquí, inclinémonos un poco, estacionémonos un poquito acá. La, yo les explicaba la vez pasada en las oraciones, ¿qué es la? Aquí dice que es un modificador directo, ya está realizado, pero la es un artículo porque está antes del núcleo, del sujeto en este caso, está antes. Entonces, es un artículo. ¿Y qué dice aquí la regla? La regla, que el modificador directo es el artículo o adjetivo que se une directamente al núcleo. ¿Quién es el núcleo? Hacendosa mamá de Juan, ya en este caso, mamá. Entonces, la se convierte, este pequeño artículo se convierte en un modificador directo, porque la regla me dice que eso es. Hacendosa. Nos está explicando que la mamá de Juan es muy hacendosa, es muy trabajadora, en otras palabras. Entonces, a esto también le vamos a identificar como modificador indirecto, perdón, modificador directo. Es un sujeto que concuerda con el género y el número. De Juan, aquí la, perdón, hacendosa. La palabra mamá, estamos nos refiriendo a esta persona, ¿verdad? A la mamá de Juan. Entonces, mamá sería el núcleo, núcleo del sujeto en este caso. De Juan, ¿de quién estamos hablando? ¿De la mamá de quién? De Juan. ¿Qué es el modificador indirecto? ¿El modificador indirecto? Es la construcción formada por un término unido al núcleo por medio de un enlace. Aquí tenemos este enlace de mamá de Juan. Entonces, esto sería mi modificador indirecto. ¿De quién estamos hablando? De la mamá. ¿Pero cómo se llama la mamá de Juan? Se llama María Elena. Esta sería entonces mi aposición. ¿Qué decíamos que es la aposición? Es la construcción que acompaña al núcleo y puede intercambiar función con él. ¿Quién era el núcleo? Mamá. ¿Pero cómo se llama esta mamá? María Elena. Entonces, esto se convierte en la aposición. Un poquito complicado, ¿no? Pero lo vamos a entender mejor cuando hagamos oraciones en nuestra clase. Yo también les estaré dejando algunos ejercicios en sus cuadernos, chicos. Bien. Espero que hayan aprovechado su clase el día de hoy y que copien todo su tema. Como les dije, es un poquito largo, pero es muy interesante porque son reglas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de ejercitar oraciones encontrando modificadores directos, indirectos, aposiciones, núcleos, enlaces, artículos y verbos. Siente que son oraciones mucho más complejas. Nos estaremos viendo en nuestra clase en vivo el día miércoles y próximamente estaré dejando ejercicios en la plataforma. Cuídense. Hasta la próxima. Dios les bendiga.